Ok, estamos comiendo, ¿qué día es hoy? 25 Perdón, hola, bienvenidos una vez más a este mi canal Espero que estén aquí, ustedes lo hacen todo mal Bien, bien, bien Oigan, a ver Estamos aquí comiendo, hoy es día, ¿qué? Jueves 25 Jueves 25 De febrero Y estamos platicando que bueno, ya estoy por arrancar el negocio Pacheco trae otro negocio en puerta Y estábamos diciendo, es que ¿cuándo vamos a... O sea, le estaba diciendo que tenía muchas ganas de ir a la playa Y que ya no sabía cuándo iba a poder ir a la playa Porque pues ya vamos a abrir el negocio Y Pacheco me dijo, y luego pues yo con este negocio Entonces no sé cómo lo vamos a hacer Y Freddy ya está bien grande Y quiero que vaya a la playa, que no sé qué Entonces le dije Ay, nos hubiéramos ido a este fin Este es un... O sea, es el fin que tengo libre Porque al siguiente voy a México Y al siguiente tengo capacitaciones Y así Y entonces, y ya la siguiente semana Bueno, en teoría A ver si todo sale bien Bueno, el punto es que le dije Vámonos mañana Vámonos Pues vámonos Mañana tengo una junta en el SAT Más bien, tengo una cita en el SAT A las 10 y media de la mañana Yo estoy libre Se supone que este fin de semana nos traían los muebles Después de un año de estarlos esperando Ya nos dijeron este fin Pues se mueve De fecha también ¿A dónde vamos? ¿Se hará o no será? ¿Este video estará? ¿Este video estará o no estará? Bueno, a ver Y le dije Vámonos a Tampico Aquí como nos fuimos la vez pasada Pero luego dijimos Bueno, Mazatlán Y Pachacom Me va a aflojar más manejar Y luego le digo Pues ya, vámonos a Cancún Vámonos Ya me quiero ir ¿Se hará o no se hará? Chao, chao, chao La playa Vamos a la... Se queda de arena Pues sí se nos hizo Pues sí se nos hizo Somos los más intensos Pero neta amo los viajes Así Creo que soy experta En este tipo de viajes De vámonos, vámonos Me encanta Me fascina Esa situación de Me voy mañana Me voy ahorita Me vale Qué delicia Este... Todo empezó porque Estábamos viendo A unos amigos de nosotros Que se fueron a Cancún Y nos dio envidia de la mala Y dijimos Ay no, yo también quiero Yo también quiero Y pues ya Chícale, chícale A ver Bueno, vamos a ver Cómo saldría el chistecito Y pues Digo Obviamente si lo hacemos así De un día para otro Pues no sale No sale barato Pero Bueno, no estuvo tan mal Bueno, más o menos Normal Este... Pero bueno Todo bien Porque pues aparte de agencia Es que aquí Ni agarra viajes Que está hermosa Acuérdense Que si quieren hacer viajes Escríbanle al Pacheco Y él les arma Todo el viaje Obviamente Que por cierto Vamos a ir a un hotel Espérate Ahorita voy a platicar Lo del hotel Antes de que te me adelantes Pero ya se me olvidó Que iba a decir De... Espérate ¿Qué está diciendo? Estaba diciendo Que... Bueno X ya se me fue Se me fue ¿Qué les iba a decir? Le estaba contando Como el proceso Pero bueno Ahora sí Cuéntales a qué hotel vamos Vamos a un hotel Bueno Primero vamos a Cancún ¿Ok? Vamos a Cancún Específicamente A Playa de Mujeres Playa de Mujeres Vamos a un hotel nuevo Que es en la Planet Hollywood Que nos fuimos En Las Vegas Y así Nosotros siempre vamos Al Planet en Las Vegas O sea Bueno No siempre Pero Estuvieron posponiendo La apertura de ese hotel Finalmente El 29 de enero pasado O sea Hace Un mes 20 días 30 26 días Lo acaban de abrir Y pues está Prácticamente Se está estrenando Está nuevo Como yo Su agente de viajes Pues tengo que conocer Los destinos Y los hoteles Para ver qué tal Y recomendarles Entonces Vamos a ir a ese hotel Bueno Cabe recalcar Que estábamos buscando Un hotel familiar Que está En súper primer precio Ajá Exacto O sea Nosotros por ejemplo Una de nuestras opciones Era el Dreams Porque nos gusta mucho La cadena de los secrets O sea Es la misma familia Y este Ya Ya hemos ido Al Dreams Y es familiar Pero no es como que Tienen los juegos De agua O sea Es familiar Más hay niños Pero no hay tanta Como actividad Para los niños Entonces Vi varias opciones Entre ellas El Moon Palace Que era una opción Muy viable De ir al Moon Palace Y mis amigos Me lo han recomendado Mucho Pacheco Igual Ha mandado Muchos Clientes Por allá Y bueno Era esa opción Pero luego Pues obviamente Pacheco me dijo No espérate Vamos al Planet Porque está nuevo Y ve los juegos O sea Todas las fotos Son renders Porque Tiene un parque temático Tiene O sea Pues como que Es mucho Para los niños Que también Tiene su zona De adultos ¿No? Tiene un bar De adultos Ajá Entonces pues bueno Vamos a ir A ver Cómo está Nosotros les platicamos Todo La verdad Es que las fotos Se ven bastante bien Otra cosa Que me gustó mucho Que vi en su Instagram Es que el mar Está bastante Bonito Ahí Este Porque por ejemplo En el Moon Palace Está bruto el hotel Pero el mar No está tan bonito En esa zona ¿Verdad? Bueno Eso me dijeron Mis amigas también Este Y bueno Por lo que vi Se ve bastante bien Vamos a ver Sí Pues vamos a ver Ay Pero vamos Muy poquitos días Quiero ir más Un ratito Es que a un chico Le gustan los viajes Así express Y a mí me chocó O sea Me chocó Yo desde que Una semana Ya Ahorita Nos acompañan Vámonos Freddy ¿Estás listo? ¿Qué estás comiendo? ¿Me das? Chocolate Diles Es un premio Porque comí muy bien Para que no te duelen Los oídos Ya estamos listos Ok Subir al avión Fue todo un caos Porque como que ahora Pusieron otro Otro Otros protocolos De COVID Llenar el formulario Eterno Todo bien lento Yo ya estaba bien desesperada Y aparte tengo demasiado hambre Porque no he comido nada Pero aquí traigo mi sapo Y entonces ahorita Vamos a comer ¿Cuál tuyo? Ahí Lo gritando Pero ya Me emocionaba Partida rojo Muy bien Ok Gracias 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 Ahí está Este corriendo Igual que su madre ¿Emocionado? Vente Wau mi amor Wau mi amor Wau 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 Y yo también estoy igual, oigan, está brutal. Digo, esto es solamente la recepción, pero todo se ve divino, huele delicioso. Está nueve citititos. Me voy a emocionado, estoy triste porque vengo muy poquitos días, pero se ve brutal. Ok. ¡Guau! Ok. Estoy conociendo junto con ustedes, ok. Ok, baño de entrada, aquí está el baño, aquí está regadera. ¡Ay, qué bonito, oigan, huele a nuevo! ¡Guau! No manches, está brutal. ¡Guau! Acá está la recámara. No, oigan, está perro, está perro. ¡Está perro! ¡Guau! No, hombre, me encantó. Está brutal. Por acá está el baño. Por acá está la regadera. Pues está bastante padre. Vente, mi amor, este está investigando todo. Dejamos de estirar, porque la vida es una cosa lenta. Y hay mucho que estirar. Más allá, vamos. ¡Guau! Y tenemos vista a el patio, por aquí. Oigan, la perraza está perra. ¡Guau! No, 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 no. ¿Qué cosa? Estoy bien emocionada Pero está brutal Está brutal Oye, deja ahí Ciérrale, ciérrale Te quieres meter ¿Por qué estás saliendo Naranja? Ya vamos a cenar Y el bufete está, oigan Huge O sea, no sabemos ni qué Pedir Ni qué agarrar Por acá hay pizza Por acá hay pasta Por acá hay mariscos Pollo, o sea La verdad es que hasta ahorita veo poquita gente No sé Ya me topé unas seguidoras por aquí Y eso me emocionó mucho La ciudad es padre, es que padre Pero bueno, vamos a cenar Yo creo que hoy nos vamos a dormir temprano Para mañana Despertarnos tempranísimos A disfrutar todo lo que hay aquí Porque creo que está huge Está enorme Claro que sí Salmoncito Con mantequilla Mantequilla, ¿verdad? ¿Y qué más? Aquí Edilberto me estaba preparando la cena Ay, qué rico Deli Para que nos quede mañana el bikini Oigan Bueno, esta fue mi cena Salmoncito, papita, arrozito, verduritas ¿Y Pacheco? Carne asada Qué raro, dijito O sea Guardero Pato Y rival Pato Pato Está caliente Pato ¿Y Freddy? Pollitos y papitas No te cansas de la carne Qué bárbaro, hijito Ahí está la pieza, oigan Le contesta al lujo Hace reverencia Está siguiendo los pasos de ellas Está grisoso El rato Con el vaso como salud Está cantando Ok, estamos alumbrando Vamos a apagar la terraza Se apagó la terraza No sé por qué Pero bueno, Pacheco está alumbrando Freddy y mi amor ya se durmió A las 12 de la noche Pedimos una botella Porque pues ya no hay room Bueno, sí hay room service Pero O sea, sí hay Pero No sé El caso es que Creo que sí hay Pero Si hay bares abiertos todavía Pero pues traemos Traemos hijo, ¿verdad? Traemos hijo O sea, ya los bares que están abiertos Son de adultos Ajá Pero bueno, independientemente de eso Freddy me muestra dormidísimo Aquí está en la cuna adentro Por eso pedimos cuna Para poder estar tranquilos nosotros aquí Y aquí los escuchamos Los escuchamos A todos los Freddy's Pero bueno Pedimos botellita Ya ando padre Ya ando padre Porque hace mucho que no tomaba Pero bueno Estamos Tomando Ron Yo también hace mucho que no tomaba Ahí está bueno Este Aquí está Freddy Mi amor La verdad es que nos vamos a dormir temprano Porque mañana queremos despertarnos temprano Para ir al parque de diversión Para ir a Disney Este Pero pues andamos padre Platicando a gusto Viendo el golfito Viendo el golfito Con esta vista Está Agustín Está Agustín La Bien Agustín De verdad es que el aire está delicioso Sí, sí, sí está bien La temperatura está hermosa O sea No manches ¿Tu esposa también está hermosa? Sí, también Bueno X Pues salud Salud porque No nos lo merecíamos Está muy a gusto Muy a gusto Allá nos reportamos Bye Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Está saludito el señor? Bastante Ahorita no lo escuchamos Oigan Se nos hizo bien tarde Nos queríamos despertar temprano Para aprovechar el día Y Bacardía es el cuarto Exacto O sea Bye Se nos hizo muy tarde Creo que no se va a escuchar nada Porque hay mucho aire Está El aire fresco A ver qué tal está el agua ¡Uuuh! 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 ¡La linda! ¡Uuuh! mira el dinosaurio Freddy, ven ven, mira mira el dinosaurio ven mira como le hace el dinosaurio wow ay no la piensa no la piensa ay está fría a su madre a su madre, está helada está helada está helada el agua pero mira Freddy le valió bueno ya salimos del alberca de niños está espectacular está fundido o sea, él se fue a sentar solo a la carreola de que ya no puedo más no ha querido comer de la emoción y eso me preocupa porque nunca había pasado esto por acá está el río loco no sé cómo se llame pero bueno por ahí está el río que pasa con las donas por allá atrás hay canchas allá hay otro tobogán y pues yo creo que nos vamos a ir a asomar tantito al mar la comida está, oigan de li, de li siento que se va a escuchar mucho el aire pero bueno, todo está riquísimo la atención bastante bien las bebidas muy bien estamos muy emocionados todo está padrísimo por aquí está el escenario yo creo que regularmente hay un grupo por aquí aquí está este tobogán que ahorita vengo a subirme el río loco wow maneja mi amor ¿cómo estamos? buenas, buenas buenas hola 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 no se ven como he necesitado esto lo estoy gozando estoy en la sombrita para que no me den sol en la cara y me estoy poniendo a bloquear cada 10 segundos bueno 10 minutos Freddy mi amor está gozándolo o sea no saben veanlo, veanlo está tipo a gusto ya está gustado qué bueno que nos trajimos el inflable pues nos quedamos dormidos y son las 9 y media y cierran según nosotros queríamos ir hoy al de ¿al de qué? ¿al de Carla? o al italiano o algo y ya está el show bueno en la tarde como vieron estuvimos todo el día chileando en la alberca era buenísimo después subimos a cambiarnos y bajamos a comer ya bien tarde y ya nos había encerrado también el buffet o sea total venimos dos días y no hemos podido ir a los restaurantes fuimos a comer otra vez a las hamburguesas o sea neta las hamburguesas de aquí no tienen mamá está buenísimo ¿aquí? ¿algo feto te ves? pues ya agarramos butaca no sé por qué va en la pelea no se ve pero bueno aunque falta que tenemos el fin siempre freddy ya tiene el tren a ver si te duermes y luego cambiamos ya último día ya mañana no regresamos hoy sí nos levantamos temprano de desayunar Pacheco y Freddy ya están por allá yo fui a recepción a checar unas cositas y ya estoy lista para disfrutar el día también que la luz está solísima pero si en la bolsa está fecha no bueno aquí traen toda la fiesta y toda la chica me encanta me encanta Pacheco y Freddy mi amor están a mero delante Pacheco y Freddy mi amor en primera fila y yo escondiéndome del sol la más que se pueda y ahora sí bajamos temprano a cenar ahora no nos dormimos oigan hoy los abandoné todo el día porque de verdad estamos disfrutando demasiado demasiado nos hemos tapado muchas cosas por acá pero bueno les decía que nos abandonamos bueno yo los abandoné bastante hoy porque estuve disfrutando demasiado el día con mi familia estuvo súper tranqui estuvimos en la playa estuvimos un ratitito estuvo el aire súper fuerte medio fresco o sea no estaba frío pero no teníamos calor o sea a Pacheco le gusta este tipo de clima como con el aire helado no helado no 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 pero a mí no me gusta este sentimiento a mí me choca tener frío que para Pacheco no es frío para mí sí ya no me metí al agua nada Freddy mi amor no se quería salir del agua Pacheco igual yo estuve en la sombra todo el tiempo muy a gusto ahorita venimos a cenar porque ya se nos van a acabar las vacaciones porque somos muy exprés bueno vamos a comer comida hindú porque el de comida mexicana estaba lleno hay muchísimos restaurantes la verdad es que obviamente no alcanzamos a conocer todo porque venimos solamente dos días entonces estuvimos todo el día a gusto ahorita nos estuvimos al cuarto yo me metí al día que usé un ratito Freddy mi amor no quiso nada más jugó con las burbujas Pacheco vio el juego y bajamos a cenar ahorita va a haber ahorita va a haber show de superhéroes para los niños entonces por eso bajamos temprano a cenar todas las medidas de seguridad por supuesto en todas partes aquí Freddy mi amor se ha echado como 20 siestas más de lo normal de hecho él va directo a su carriola de que súbeme a mi carriola porque me quiero acostar está muy a gusto bueno ya nos cambiaron de mesa vamos a comer comida hindú a ver que tal ¿te llamas? sí a mí también me llama la atención probar y traigo el outfit del primer día oigan porque está fresco oigan me ven como se ve mi piel estoy muy emocionada se me está quedando muchísimo lo prometo sí me quemé los hombros un chorro porque pues aquí nada más me puse una vez bloqueador y se me olvidó ponerme y en la cara me puse un millón de veces o sea todo el tiempo y según yo estuve en la sombra todo el día pero pues pues no funcionó ya me acordé les decía que me puse el outfit del primer día porque es lo único que traigo medio tapado y está medio fresco o sea Pacheco dice que no para él no para mí sí y pues traigo pura ropa de tirantito de así de manga corta y ayer tenía mucho fe entonces pues mira más vale repetir el todo ya es el último día mañana regresamos cuando vienes así cuando vienes así hoy vamos a tratar de disfrutar lo más que se pueda porque mañana nos llegue ya muy viaje express ay te gusta mucho el agua papi pues ya nos trajeron el menú y no le entendemos nada no sabemos qué pedir amigo no le entendemos nada al menú recomiendanos tú compadre yo lo que les recomiendo para entrar me gustaría que todo sea para el medio porque tú sabes que aquí sí con el miedo exacto tú dame la experiencia yo confiamos en ti bueno estas son las entradas este es pollo con algo no sabemos bien qué es este es queso con algo que no sabemos bien qué es y para Freddy mi amor no ve no no bueno a ver vamos a probar esto es que a Pachico le choca el curry y dice que toda la comida hindú es como con curry y por eso no quería o sea no se me hagan yo no sé qué es el curry la verdad o sea no si a mí lo que no me gusta es el oregano y esas ondas que a todo mundo le gusta a mí no a mí las plantitas no me gustan literal y este no detecto el sabor este es el mejor que le pones raro también te le ocurre suena rico pero es con curry ok Pacheco ok quería ir a cenar carne asada o sea es Pacheco están de acuerdo quería ir a la comida mexicana que estaba llena porque quería carne asada que raro que bueno que estaba llena porque yo no yo quería comer y este pues está ahorita bien ahorita probo a ver voy a probar el pollo pero está rico o sea tiene un sabor fuerte de algo no sé cuál es el curry a mí me sabe a pimienta pues ya he terminado de traer todo y en efecto todo trae curry ¿esta qué es? eso creo que es pollo es camarón pollo al curry camarón al curry o curry con camarón o sea ya no supe todo trae curry en la comida pan con ajo que está brutal con curry también no está muy bueno ¿no trae curry? este no ah pues dijiste que también trae curry ¿y esto? ¿qué es? trae curry papas con curry y vino tinto ay está bueno vino tinto ahhh cheers es para contrarrestar el sabor del curry el curry pero si está bueno solo todo trae curry está muy rico pero así es la comiendo o sea no es como que sea aquí es así es la comiendo yo no soy fan del curry pero como como quiera está rico o todo trae curry solo a la raza que le guste le guste está muy bueno muy rico curry ¿cómo se dice? de nada mi amor y ahora vamos a hacer su canal de youtube para que se entretenga con él con él mismo porque es fan de Gavi y Alex le vamos a si yo también soy fan de Gavi y Alex si somos fan de Gavi y Alex todos así que le vamos a hacer su canal de youtube como Gavi y Alex bueno pues todo se ve curry si está rico pero el postre está vean brutal esta es como una cocada vean es como una cocada con nuez arriba bruto bruto pero es que yo soy muy fan de la cocada y esta bolita cero light según yo ya me voy a poner a dieta cotita es una bolita como pues de harina bañada con miel que también está brutal vean siente como sigue sabiendo curry todo se tiene mucho sabor a curry mucho digo esto o sea según esto no tiene curry pero siento que tengo el sabor a curry pero bueno sí está muy bueno muy bueno ahora sí vamos al show porque empezaron a las 9 y media que ya son las 9.40 y tantos y es el show de superhéroes así que corremos antes de que Freddy mi amor se quede dormido y Spiderman ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? se terminó För ninguna ya nos vemos ya nos vemos